Oye, y no me confunda, que soy yo, José Miguel, tu poeta mami La vida da una sola oportunidad, y al máximo se debe aprovechar Recuerda que no la debe desperdiciar, debe saber que la vida es calva Y por los cabellos hay que agarrarla La vida es calva, y por los cabellos hay que agarrarla Estando joven nada pudiste lograr, después de viejo no tiene oportunidad Debes saber que la vida es calva, y por los cabellos hay que agarrarla La vida es calva, y por los cabellos hay que agarrarla Oye, y no me confunda, que soy yo, José Miguel, tu poeta mami Tú que eres joven, anímate, y empieza a luchar Para que joven, algo pueda lograr Debes saber que la vida es calva, y por los cabellos hay que agarrarla La vida es calva, y por los cabellos hay que agarrarla En tu juventud por nada te hiciste luchar, después de viejo te vas a lamentar Debes saber que la vida es calva, y por los cabellos hay que agarrarla La vida es calva, y por los cabellos hay que agarrarla La vida es tarda y por los cabellos hay que agarrarla Debes saber que la vida es tarda y por los cabellos hay que agarrarla La vida es tarda y por los cabellos hay que agarrarla La vida es tarda y por los cabellos